Ya la caravana de los promeseros Asciende la loma de caajupé Campanas de bronce tocando oraciones Llaman a los fieles con un canto dulce para inemboer Virgencita santa, recuerdo que un día Con salmo en los labios hasta ti llegué Y allí de rodillas en tu santuario Con fervor creyente como un peregrino yo también oré Oh virgencita de los milagros tú que eres buena Oye mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudas de hechizos y de ternuras hay en tus ojos Que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací Un día quisieron llevarte muy lejos Pero en un milagro dijiste esto ve Desde entonces ciego, creyente y sincero Tu pueblito humilde virgencita santa se postró a tus pies Como en un misterio de leyenda sacra De un tiempo lejano que no han de volver Evoco tu imagen que es la de mi raza De estirpe serrana virgencita india de Capupec Oh virgencita de los milagros tú que eres buena Oye mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudas de hechizos y de ternuras hay en tus ojos Que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací